Un bus afiliado a la empresa Copetran que transportaba empleados de la multinacional Drummond, sufrieron un accidente de tránsito mientras se movilizaban por carreteras en jurisdicción de la mina El Descanso, ubicada en el municipio de La Loma Cesar. Estos hechos se presentaron este martes cuando miembros de esa empresa cumplían la ruta asignada y así iniciar su turno de trabajo. Pero lamentablemente, el vehículo en el que se movilizaban se volcó, dejando como resultado varias personas lesionadas. Es por ello que la multinacional emitió un comunicado en donde manifestó que uno de sus empleados presenta una fractura en el húmero y será sometido a una cirugía. Asimismo, revelaron que ninguno de los que viajaban registran heridas que comprometan su vida. De igual forma, indicaron que iniciaron la coordinación con las autoridades para establecer cuáles fueron las causas que originaron este accidente.